Esta es la campaña de refuerzo que inicia en distintos lugares de la ciudad. Son las tres reglas para seguir disminuyendo contagios. Una, si puedes seguir quedándote en casa, hazlo. Dos, si sales, sé riguroso en el uso de cubrebocas, sana distancia y limpieza frecuente de manos. Y tres, ante cualquier síntoma, quédate en casa y envía un SMS al 51515 o llama a Locatel. Protégete y protege a los demás. Y esta que también inicia en para buses, en el metro. Si sales, sigue las reglas para disminuir contagios. Cubre nariz y boca con el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente o usa gel y mantén sana distancia de 1.5 metros. Y también el llamado, ante cualquier síntoma, quédate en casa y manda SMS con la palabra COVID-19 al 51515 o llama a Locatel. Y si tienes síntomas, no salgas y contáctanos, ante cualquier síntoma, fiebre, dificultad para respirar, dolor de garganta, dolor corporal, tos. Es muy importante, por ahí hay que poner tos seca, que es muy característica del COVID-19. Manda SMS al 51515 con la palabra COVID-19 o llama a Locatel. Ahí se les dará la información de médicos de Locatel, como ustedes saben, que están trabajando o en caso de algún problema mayor, en 911 para poderlos contactar. Muy bien, estas son las reglas.